Ok ¿Rule 34? ¿Por qué dice Rule 34? Pero antes de comenzar con Hola a todos, el día de hoy estamos Vamos a ver un documental, un mini documental No sé de qué me han enviado Sobre una tal princesa molestia Algunos ya sabrán, algunos no sabrán Vamos a enterarnos, vamos a entender de qué trata Ok, el día de hoy nos está acompañando Estas lindas personitas que están lanzando Sus emotes, sus saludos Y una que otra cosa perturbadoras Así que si quieres ser parte de esta experiencia Recuerda darle like, suscribirte y comentar También estamos en un moradito A partir de las 7 de la noche Muchísimas gracias y damos play Comenzamos con el videito Ya seis meses que subí la segunda parte De las curiosidades de Celestia Fue acá que mencioné a Molestia por primera vez Y contrario a lo que imaginé En realidad a muchas personas les gustó este personaje En realidad, por aquel entonces me llevé la sorpresa Que Molestia tenía mucha más información De la que pensaba Molestia es un personaje de fandom Imagino Un personaje inventado tal vez Así como el de los videos musicales Vamos a ver Ok Interesante video Vamos Ya toda una historia detrás de ella Por lo que en ese video les pregunté Si les gustaría una especie de documental sobre Molestia Y al parecer la idea tuvo bastante apoyo Por lo que prepárate Porque el día de hoy estaremos Su rostro Quién es Molestia De dónde se origina Y hasta mencionaremos polémicas Que ella misma provocó Involucrando hasta una denuncia Por parte de Hasbro Kakaroto Tu demanda será la primera En ser procesada Más vale que estés preparado Si no quieres perderte Ni un solo detalle No olvides ver el video hasta el final Y recuerda suscribirte Si aún no lo has hecho Si más de Ya escucharon Suscríbase a la Cueva Toons En YouTube Y en que vemos En Twitch Tengo que aprovechar muchachos Tengo que aprovechar el momento Continuamos Comencemos con este mini documental Sobre Molestia Ok Rule 34 ¿Por qué dice Rule 34? Pero antes de comenzar con todo esto ¿Quién es Molestia en primer lugar? Claro que los que estén más involucrados O los más viejos en la comunidad La conocerán de sobra Sin embargo Hay muchísimas personas Que recién entraron al fandom Y que no tienen ni idea De quién es Molestia Me incluyo Básicamente Molestia Es una versión de Celestia Creada por la comunidad Contraria a su versión original Molestia no tiene nada de diplomática Refinada ni elegante Más bien Es un personaje que le encanta Molestar a los demás sexualmente Está prácticamente obsesionado ¿Qué? 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 Ok Un personaje turbio Personaje creado Solamente para cosas turbias Es obsesionado con el delicioso Y le da todo lo que se mueva Literalmente Me voy a comenzar a arrepentir Desde niños pequeños Hasta su propia hermana Luna Por lo que Ya te puedes hacer una idea De lo bizarra y extraña Que es este personaje Contrario a lo que pueda parecer A muchísimas personas En la comunidad Les gusta mucho Molestia Y la encuentran muy divertida ¿Qué? 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 Muy populares? Como Trolestia y Tyrant Celestia La primera Tal y como su nombre lo dice Trolestia Es una versión de Celestia Que le gusta trolear a los demás Y armar algo de polémica Muy parecido a la personalidad De Discord Esta versión se apoya En actos de Celestia Que pasaron en la propia serie Como por ejemplo En el capítulo 3 De la primera temporada El famoso capítulo De los boletos De la gran gala de Galope Celestia envía a Twilight Tan solo dos boletos Se los dije Yo también lo noté Que dijo Que parece que fue Adrede Nada más Pudiendo haber enviado Los boletos desde ya O sea Varios boletos Cuando perfectamente sabe Que Twilight tiene Cinco amigas Más Spike Es como si le hubiera hecho Propósito para crear Esta situación Con las amigas de Twilight Luego en el capítulo 22 De esta misma temporada Celestia nota Que cuando bebe De la taza de té Los encargados en la fiesta Se la rellenan inmediatamente Aún así Y pareciendo como Una forma de troleo Decide hacer un sorbo falso Para que todo el té Se derrame Estos actos dan a entender Que en realidad Celestia solo sería Una troll después de todo También está Tyrant Celestia Que en español Se traduce como Celestia tirana Según la comunidad Esta versión de Celestia Es controladora Y hasta dictadora Pasándose en que ¿Cómo es posible Que mantuviera el poder Como princesa Por tanto tiempo? O si realmente Era necesario Exiliar a Luna Por mil años Ya que Parecía tan solo Una excusa Para ser la única monarca En ecuestria Ambas versiones de Celestia No tienen mucho sentido ¿Cómo que no? Y hay muchos huecos En las teorías En las que se basan Para defenderlas Quizá por eso No son tan populares Ahora Volviendo con molestia Su origen Tiene una historia Muy interesante Y es que Molestia haría Sus primeras apariciones A inicios del fandom Allá por los años 2010 y 2011 Específicamente En esta imagen Que salió a la luz El 24 de noviembre De 2010 En la famosísima Página de 4chan En la imagen En la imagen Podemos ver Como Celestia Parece raptar a Snares Con una expresión Bastante extraña Acompañada de un texto Que dice lo siguiente Luego de que Spike Intentara llamar la atención De Rarity Con algo de magia Terminó invocando A un sucubo Con la forma de Celestia Que ronda por ahí Molestando a los demás ponies Twilight y Floreshay Eventualmente mandaron A la criatura Al final del episodio 34 Todo esto Refiriéndose a un cómic Y el número 24 Por supuesto Que hace referencia A la famosísima Rule 34 De internet Que dice que Si existe un personaje Hay porno de ello Es importante notar Que molestia como tal No existía Como la conocemos Hoy en día Pues en la imagen Que te mostré Se explica Que es un sucubo Con la forma de la princesa Luego de esta imagen A muchísima gente En 4chan Le empezó a gustar El término de molestia Y comenzaron a crear Algo de arte sobre ella Sin embargo No era tan abundante Ya que cuando recién Salió la serie MLP seguía viéndose Como un programa Enteramente para niños pequeños Algo así como Peppa O Popatrol hoy en día Por lo que la comunidad Tampoco era tan grande Y realmente Era bastante extraño Crear contenidos Sobre una pony De una caricatura Estamos en 2011 Y para mediados de este año La popularidad de My Little Pony Ya había crecido Considerablemente Dando inicio A lo que muchos consideran La época dorada Ok De acá Lo que entiendo Es el de El niño de Minecraft Smile HD Creo que es el otro El otro No me acuerdo de donde Pero los otros Si no capta De donde son El fandom de MLP Que da inicio A más o menos 2011 Y termina entre 2014 Y 2013 Fue durante 2011 Que nacería una tendencia Muy popular Entre artistas De todo el mundo Azblogs Fue un trend En internet Que consistía En que artistas Dibujaban a personajes De series Películas Videojuegos Respondiendo preguntas De la comunidad En general Por supuesto Estas respuestas No eran oficiales Ni mucho menos Canónicas Pues los dibujos Eran hechos Por artistas Aficionados Y no por ningún Medio oficial Era un trend Muy divertido Ya que generalmente La respuesta Estaba acompañada De un dibujo Muy bien hecho Y normalmente Las preguntas Eran muy bizarras O divertidas Lo que hizo Que el trend Se popularizara muchísimo Como ya te imaginarás Había muchísimos Azblogs Relacionados A My Little Pony Y es aquí Donde nacería En la molestia Que conocemos Y es que Sería en septiembre De 2011 Que un artista Llamado John Joseco Crearía un blog Titulado Azprinces molestia Con la siguiente Descripción Sé que hay otro Blog de molestia En tumblr Pero honestamente Siento que no hay Suficientes dibujos De celestia Así que haré Mi propio blog Será algo Tonto Pervertido Y bonito Todo relacionado A celestia Esta es solo Una excusa Para tener más ¿Cómo puedes juntar Tres Tres Calificativos En una sola oración Va a ser Tonto Pervertido Y bonito Como algo Tonto Pervertido Y bonito No entiendo Ok Continuemos Pero Ala miérgoles Inventó un nuevo Personaje Y aquí se Destruye todo Contenido de celestia Y poder dibujarla De esta forma Daría inicio El famoso blog Azprinces molestia Que en español Significa algo así Como pregúntale A la princesa molestia Que a partir de entonces Se convertiría en referencia Para molestia Y todo su arte Sin embargo Y como te dije al inicio Molestia no es precisamente Un angelito Esta personaje Era en verdad Muy extraña Como mencioné Estaba obsesionada Con el delicioso Y lo llevaba a otro nivel Acosando a prácticamente Cualquier pony Y haciéndolo con quien sea Su hermana Luna Twilight Los guardias del palacio Hasta Fufflepuff Su mascota No solo eso También obligaba a Twilight A hacerlo con su propio hermano O a dos ponis amigas A realizarlo Enfrente de ella El blog creció Como la espuma Ya que objetivamente hablando El arte de John Era bastante bueno Eso sumaba Una tensión constante En el blog Y quizá El morbo de las personas A este tipo de contenido Llevó el blog A la increíble suma De más de 68.500 seguidores Casi 70.000 personas Que compartían Y eran parte De todo este movimiento Y antes de que aparezca La inteligente del video Comentando Ah, Rancés Es que MrBeast Tiene más de 250 millones De seguidores Y hay muchos youtubers E influentes Que tienen 100.000 seguidores Para ese tiempo Ese es un número Inmenso El loco El internet recién estaba Creciendo Sí Pero déjame ponerte En perspectiva Cuántos son realmente 70.000 personas En enero de este año 2024 Zarpó el Icon of the Seas El nuevo crucero Más grande De la tierra Y que el hombre Jamás haya construido Como puedes ver Es masivo Teniendo piscinas Toboganes Casinos Y cientos de habitaciones ¿Cuántas personas Crees que caben en él? Bueno, no tienes que adivinarlo Pues el crucero Tiene capacidad Para poco más De 10.000 personas Necesitaría cerca De 7 de estos Masivos cruceros Para meter a todos Los seguidores De John Joseco Y es que A lo que quiero llegar Es que tener tantas personas En un contenido No muy ético Trae problemas Tarde que temprano Y es que Sería cuestión Un tiempo Para que moleste A generar Alguna polémica Fue así Que en agosto Del año 2013 Un adolescente Con una cuenta Llamada Pinky Pony Haría una publicación Atacando a Joseco Y al personaje De Molestia Según la chica Días atrás Estuvo cuidando A una niña En su casa Cuando esta niña Entró a su habitación Miró toda la colección De ponis Que tenía la adolescente Muy contenta Comenzó a hablarle De la personalidad De cada una De las ponis Pero cuando llegó A Celestia La niña dijo Que la princesa Vio a los demás personajes Según la adolescente Esto la alarmó muchísimo Pues la niña Aún estaba demasiado pequeña Para tan siquiera Conocer semejante Es que el tema Es que cuando está Internet Hay gente que Entra de toda edad No puedes filtrar tanto Y por el colmo Un niño Que si no tiene Mucho control Evidentemente llega A manos inadecuadas Muchachos Por eso Si tienen hermanitos pequeños No los hagan ver Por favor Control paretal Creo que existe ¿Qué esperabas? Es internet Pero sí Aún así Hay que cuidar Los niños Muchachos Hay que cuidar Los niños Aquí me imagino Todos son De 60 años Para arriba ¿Verdad muchachos? Acá todos Tienen más de 60 años ¿No? A ver ¿Quiénes ven en el chat? ¿Cuántos años tienen? Por favor Todos pongan más de 60 Por favor Todos tienen más de 60 años ¿Verdad? 69 73 Muy bien Muy bien 99 120 Eso Eso Mis viejos Mis viejos Eso 21 No me he entendido En el chiste Yo tengo 3 años Mira 3 Que el supergenio ¿Sabes que te iba a los 3 años? Perfectamente Con emoticluido 170 años Muy bien Muy bien Muy bien Soy una guaguita De 53 años Años Ni fan 2000 años Antes de Cristo 1130 Ya te pasaste de vieja Ya Han pasado 84 años Yo vi a los dinosaurios morir Ok Continuamos Continuamos con el video Término Pinky Pony Terminaría la publicación Sugeriendo que había que cancelar a Molestia Y tirar el blog de Joseco En principio John se tomaría todo esto como una broma Pues Realmente ya tenía muchísimos seguidores Y mucha gente salió a defenderlo a él Y a su personaje Lo que John no había considerado Es que esta chica era bastante famosa también Que obtuvo el suficiente apoyo Como para que esta polémica Llegara a oídos de hasta la mismísima Actriz de voz de Celeste en inglés Y por supuesto De Hasbro también Quien sin dudarlo Ni siquiera un poco Pondría una denuncia Contra John Joseco Por difamación Derechos de autor Y degradación De la imagen del programa Fue así como repentinamente El blog Ask Princess Molestia De Joseco Sería retirado Misteriosamente De Tumblr El 17 de enero de 2014 Eliminando todo su contenido Y dejando el proyecto para siempre Claro que internet es masivo Y aún puedes encontrar Muchísimo de su arte De aquel entonces Con solo escribir en Google Ask Princess Molestia Además No lo hagan cochino Ya los estoy viendo ya Ey cochino Ya los estoy viendo ya Ya los estoy viendo Al toque ya Captura pantalla No Nada que captura Ya se guardan en su mente Yo sé como piensan ustedes cochinos Tengan cuidado Búscalo Si que mas No gracias Continuemos Ya vi toda la saga Muy tarde No Rosa No Rosa No caigas Rosa Ok Continuemos Mas muchísima gente Comenzó sus propios vlogs Después de eso Aunque claro Ninguno tan exitoso Como el de Yoseko Llegando hasta el día de hoy Donde Molestia definitivamente Fue una parte importante En la historia del fandom De My Little Pony Dejando una huella Dentro de las varias cosas extrañas Que ya de por si Tuvo nuestra comunidad Si el video te gustó Te agradecería muchísimo Que me regalaras un like Pongo bastante esfuerzo Y dedicación en estos videos Por lo que Algo de apoyo Siempre será bien recibido Quiero aprovechar para saludar Buen video Buen video Falcon también Al Oye ¿Quiénes conocían ya A Molestia? ¿Quiénes conocían A Molestia? El personaje Sí, sí Estamos haciendo una lista Actualmente De quiénes son Los cochinos Del grupo Ya con ellos Vamos a tener cuidado Todos los que hayan dicho Que sí ya conocían Los vamos a tener ahí Marcados ¿Ok? Cada uno se ha delatado Ahí ya Porque si lo han conocido Es por algo ¿Cierto? Ya estoy marcando Todos sus nombres Están siendo apuntados En la Death Note ¿Ok? ¿Ok? Oye, cierto No dijeron el nombre ¿No? De quién ¿Quién fue la Niña? En cierta forma Era una niña Influencer Porque tenía gente También que la apoyó Y es por eso Que pudieron tumbarlo Porque si hubiera sido Una persona común Y corriente Difícil ¿Ah? Tenía ¿Cuánto? ¿Cuánto? 70.000 80.000 personas A favor Acá Este es un canal santo Muchachos ¿Cierto? Amén Digan por favor En el chat Amén Y eso que no has visto Lo peor ¿Que hay más cosas Más oscuras? Ala Amén Amén Amén